Bueno, yo para definir un poco lo que he hecho me he dedicado siempre al arte y al diseño. Entonces hay una frase de Confucio que me gusta mucho, yo me siento muy identificada, que dice, me preguntas por qué compro arroz y flores. Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. Entonces para mí el diseño ha sido el arroz y las flores, el arte ha sido las flores. Y así es un poco como yo me siento y me defino. Bueno, ¿cómo conocí a Antonio? Bueno, pues la verdad es que fue un amigo común, Pedro Borque, que es aquí con nosotros, pues él fue ese artífice, el mago de ese encuentro. En ese momento, Pedro también era un edificio y también era un edificio de Antonio. Entonces un día me dijo que había una persona que tenía que conocer. Bueno, queramos, yo creo que era a finales del 96 y creo que era por Navidades, me parece, o un poquito antes. Un poco antes. Entonces, bueno, pues vino un día con el coche, me recogió y me llevó a conocer a Antonio Marco. Entonces, bueno, llegamos a su casa, subimos por las escaleras de madera a su estudio. Y empecé, bueno, pues nos presentó, pero empecé a mirar hacia todos los lados y lo que sentí era que estaba delante de algo que era auténtico. Que era verdadero lo que había allí. Y entonces, pues me fui emocionando, empecé, noté como que se me empañaban los ojos, me lo podía tragar así muy bien. Y cuando me emocioné, vaya, y Antonio cuando me dio, pues se emocionó tan bien. Y ya está, pues ahí ya, desde ese momento, pues nuestras almas ya casi se tocaron, ¿no? Y ya continuamos, pues hasta ahora, hasta ahora. Antonio hoy no ha podido venir, está a punto de cumplir 96 años. Y bueno, eso, está delicado, sí, está delicado, y por eso no ha podido venir. ¿Y qué os voy a preguntar? No, que como surgió, o sea, os tengo que decir, y ahí, bueno, en el libro sí que Antonio lo deja claro en la primera carta, ¿no? Deja constancia, que fue, creo, el 11 de diciembre de 1996, creo, ¿eh? Que empieza a escribir. Que empieza a escribirte. Y a partir de ahí, unas cuantas. Entonces, que como surge... Bueno, Antonio siempre ha querido que hiciéramos algo juntos, alguna exposición, no sé, en la carta, en el libro también hay un cuento que trata sobre un torero que le mando y se emociona y empieza a hacer ahí dibujos, ilustra todo el cuento. Y quería que hiciéramos una exposición, pero, bueno, las cosas que de esos siglos, por ejemplo, nunca se hicieron visibles, ¿no? Y entonces, hace dos años, me llamó por teléfono y me dice, ¿qué te parecería si publicásemos nuestras cartas? Y yo, claro, al principio dije, pues no sé, no me parece, no sé, son cazas íntimas y, bueno, no sé, pero, pero, él decía, pero, no, pero, pero, no decimos nada, hermano, ni decimos nada en otro mundo. Y yo digo, bueno, pues, bueno, la verdad es que yo a Antonio le debo muchísimo, le debo el que yo creyese en mí como artista, eso se lo debo a Antonio Marco. Entonces, me sentía como en deuda y si con este libro le podía devolver un poquito de todo lo que él me había dado, pues, me parecía súper. Entonces, le dije, bueno, te propongo una cosa, yo cogeré toda la correspondencia, la buscamos y la transcribo, la paso toda y se la dejamos leer a algunas personas para que nos digan si realmente merece la pena o no merece la pena. Y ha merecido la pena. Y bueno, y eso fue todo, nos dijeron que sí, que por supuesto que tendríamos que publicarlo y aquí estamos, con el libro y, bueno, y eso es todo, sí, no sé, sí. Si alguien quiere alguna pregunta o podemos leer alguna carta, no sé. Bueno, las cartas más bien en la intimidad, a mí no hay, ¿no? ¿Sobre qué tipo de papel se realizan las cartas? Ah, no, no, eso es periódico, lo típico suyo. Bueno, la verdad es que... Bueno, ¿es terminado? A ver, a ver. Ah, bueno, pues Antonio, normalmente, sobre el papel que hacen los bocetos, un papel inglés o similar, de tamaño DIN A4, normalmente, él hace los bocetos así, sus cartas son así siempre. Yo, yo cuando él escribía, dependía mucho en qué estaba trabajando ese momento. Pues si estaba trabajando sobre papel de periódico, porque cuando lo conocí estaba preparando una exposición sobre papel de periódico, pues con lo que tenía mano, desde papel de panamá grande, porque estaba haciendo algunos bocetos, yo qué sé, cualquier cosa. Él también me mandó varias postales de Cayetano, del Torero, del Cuento del Torero. Hizo varias postales que luego las llevaba a correos para que se las sellaran. Y luego me las mandaba dentro de un sobre. Son muy bonitas y también las podéis ver en el libro. En el libro están todas las cartas, pero no están todas las imágenes. Porque si no hubiera sido demasiado... Pero bueno, en estas cartas sí que se puede descubrir un poco más esa faceta más íntima de los artistas, descubriéndonos las pasiones que compartís, como la cohesía, las lecturas, los sueños. Todo esto es algo que vais a ir descubriendo mañana y voy a ir leyendo las cartas. No sé si tú, Ángel, quieres apuntar algo más. Sí, no sé. A mí me gustó también mucho cuando lo leí la primera vez y me gustó más después, cuando lo leí después. Porque te atrapa. Es como una novela de aventura o de una novela negra, algo así. No puedes dejarlo antes si quieres saber qué pasa después. Te había ocurrido esto, pero bueno, a alguna manera que surre. Y entonces hace que no puedas dejarlo y que sigas pasando episodios con una serie de estas que te atrae y que te subnúan. Y tienes que llegar hasta el final. Eso me gustó. Y luego me gustó el hecho de que es que tienes las obras delante. Es decir, es algo enormemente plástico. Y eso no suele ocurrir. Normalmente, también en los libros de correspondencia, vemos las cartas, leemos, leemos y ya está. Es decir, aquí te estás encontrando las cartas, los pensamientos de sus autores, pero también la obra plástica. No solo la carta del texto, sino la propia obra. La propia carta, la plasticidad. Y eso es algo que te lamenta acá. Es complicado salirte de ello. Por lo cual, les aconsejo que lo empiecen y que lo empiecen en un fin de semana de manera que tengan tiempo como para acabarlo y no finalizar. Bueno, yo, como parte de historiadora, las cartas también dejan muy patente el estilo artístico de cada una. Son muy diferentes, pero al mismo tiempo siempre tienen un punto en común. Y eso es algo que se va descubriendo lectura tras lectura. Es más, llegas a sumergirte tanto que cuando ves el tiempo, ¿no? A lo mejor, entre una carta que te ha podido enviar Antonio o tú... Gracias por ver el video.